Tana Solo me dejó Ese día yo Solo me encontré Sin su amor Triste me quedé Se fue de mí Sin decirme adiós Donde se ha ido Yo la quiero Encontrar Oh mi amor Ve Te quiero Tener Junto a mí Otana Dios Sin ti No sé qué haría Sin tu amor Adana Regresa Regresa Te quiero a ti Solo a ti Pero esa chica A mí Ha de volver Es Y para siempre Yo la he De tener Oh mi amor Oh mi amor Otana Otana Yo no vivo Sin ti Otana Yo sin ti No sé qué haría Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Bueno Si No sé qué haría O No sé qué haría